Luego de que se detuvieran las clases el 28 de abril por el arranque de remodelación de obras de construcción en las escuelas 6 de abril y Héroes de Caborca 1 y 2, ayer regresaron cerca de 810 estudiantes a las labores cotidianas. El pasado 28 de abril se comenzaron a hacer labores de mantenimiento por parte de una constructora, levantaron pisos, removieron la cancha de concreto, alumbrado, lámparas y repararon techos de algunas aulas y mientras, Protección Civil Municipal evitó que hubiera clases para evitar accidentes con los estudiantes. La directora de la escuela 6 de abril, Patricia Islas Beltrán, indicó que las clases pararon por la obra de transformación educativa. Se realizó, por lo pronto todo desde el concreto, se cambió la techumbre de la lámparas y se instalaron lámparas y la electricidad. Queda pendiente todavía la subestación, pero se va a realizar en un fin de semana cuando ya no estén los presentes. En la escuela 6 de abril se confirmó el 100% de la asistencia de los alumnos, mientras que en la escuela Héroes de Caborca 1 se estima que también estuvieron todos los estudiantes, en ambas también asistieron todos los maestros. Tuvimos prácticamente el 100% del alumnado y los padres de familia, por supuesto, acompañándonos. Muy bien, felices todos entonces. Muy, muy contentos. Sabemos que está también la Héroes de Caborca. Sí. No supo con la otra directora si tuvieron también el 100% de alumnado. No sabría decirle, pero como hacemos los honores juntos, yo pienso que sí tuvieron también una influencia muy, muy grande de alumnos. Hasta ayer todavía faltaba esperar si en la escuela Héroes de Caborca 2 asistirían el 100% de alumnos, aunque se esperaba que no faltara nadie. Con información de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Patricia Terán.